Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar y desactivar el giro automático en Realme 12. Bueno, podemos hacerlo desde el centro de control, tenemos que abrirlo, y aquí tenemos la opción giro automático, si lo tenemos en azul, esto significa que lo tenemos activado. Pues esto probablemente va a funcionar solamente si abrimos una aplicación. Bueno, y si queremos también desactivar esta función, esto es posible de hacer desde los ajustes, tenemos que abrirlos y luego pasamos a la pantalla y brillo, bajamos, y también aquí tenemos la opción giro automático que podemos desactivar. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego.